Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En la escuela, en deportes, en cualquier cosa. Siempre exigimos 100%. Pero, ¿qué tipo de esfuerzo, trabajo y servicio ofrecemos nosotros? Estamos satisfechos con dar 80%, 60% o quizás solamente 40% en nuestros compromisos, en nuestras responsabilidades y en nuestras amistades con Dios y con otros. Jesús nos enseña que estamos llamados a dar 100%. Un maestro de la ley le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es claro que nosotros estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y amar a nuestro prójimo de la misma manera en que nosotros amamos a nosotros mismos. Dios insiste en un 100%, nada menos. Esto es lo que Él nos da y esto es lo que espera de nosotros. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Cada día es un principio nuevo. Podemos empezar de nuevo cada día. La cuaresma, el adviento y el principio de un año nuevo. Son tiempos especiales para conversión. Pero no necesitamos esperar estos momentos para convertirnos. Cada día es un principio nuevo. Hoy, mañana, el día siguiente, Dios quiere que hagamos un compromiso a darnos completamente a servirlo en nuestra vida diaria. ¿Cuándo es la hora para orar? Que orremos con atención y fe. ¿Cuándo es la hora para trabajar? Que trabajemos con toda nuestra fuerza. ¿Cuándo es la hora para la familia? Que cada cual se entregue totalmente a la suya. De vez en cuando fallamos. Pero podemos empezar otra vez. Un compromiso a dar 100% con algunos fracasos es mejor que quedarse satisfecho con dar 80% o 60% o 40%. La Virgen María, nuestra madre del perpetuo socorro, es nuestro modelo de una persona completamente comprometida a Dios. Ella ciertamente se entregó a sí misma 100%. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. También ella es nuestra antecesora poderosa. Hoy oremos que ella nos ayude con sus oraciones a decir a Dios. Somos tus siervos. ayúdanos a amarte y a los demás de la manera que tú quieres con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Es decir, dar 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!